Zelensky ha dado por primera vez en dos años una cifra de las bajas ucranianas en la guerra. 31.000 soldados han caído desde el comienzo de la invasión. Zelensky ha pedido más ayuda armamentística porque Rusia aún es muy superior. Se han ido a una vez por una vez, una vez por una vez por otra vez. Y entonces podemos detener a los rusos. Y mientras no hay una cantidad de igualdad, podemos estar o menos. O vamos perder... ...tisícha de los rusos, los guerreros, los guerreros en esta guerra. No 300 000, no 150 000, lo que se ha caído Putin por su su bravura. Pero, no menos, cada falla es una gran falla para nosotros.